Sentimiento Sentimiento El que llevo aquí en mi pecho Por tu amor Mi corazón está deshecho A mi vida Le sembraste la semilla Y germinó Como dulce maravilla Sentimiento El que llevo aquí en mi pecho Por tu amor Mi corazón está deshecho A mi vida Le sembraste la semilla Y germinó Como dulce maravilla El chiquilín Que en tu vientre se formó Muy lentamente Allí evolucionó Cuando nació Era amor Era grandeza Pero en tu pecho Pero en tu pecho Terminaba La humildeza Pero en tu pecho Terminaba La humildeza La humildeza La humildeza Recuerdo Recuerdo triste La tarde La tarde Que te marchaste A tu hijo En la casa Lo dejaste Fuiste Fuiste corriendo Fuiste corriendo Tras la huella De su amante Aquel amor Por la borda Lo tiraste Ahora pretendes Arreglarlo Olvido Ya ha pasado Ya ha pasado Lloras Y giles Por algo Que está olvidado A tu hijo Tu presencia No hace falta Ahora vete Nunca vuelvas A esta casa Ahora pretendes Ves Olvido ¿Llides Ya ha pasado? Lloras Y giles Por algo Que está olvidado A tu hijo Tu presencia No hace falta Ahora vete Nunca vuelvas A esta casa Ahora vete, nunca vuelvas a esta casa Ahora vete, nunca vuelvas a esta casa Ahora vete, nunca vuelvas a esta casa